ahora les voy a mostrar como es que coloque poliducto naranja de media pulgada en donde van a colar, donde van a colocar una loza de 240, 2 metros 40 centímetros de ancho por 560 casi casi 580 llegando, faltando un poco para los 6 metros de largo y aquí colocamos 3 cajas octagonales dejando aproximadamente desde esta orilla 90 centímetros y la caja la colocamos esta central y dejándolo a 120 aprovechando los 240 aquí tenemos también a 90 centímetros desde la pared y donde desde ahí derive como se aprecia hacia un arbotante exterior que en un momento más les muestro y así es como coloque el poliducto pero desafortunadamente no hubo quien me ayudara a grabar, es por eso que les estoy mostrando simplemente después les muestro y ojalá y se pueda realizar esta pequeña instalación eléctrica ahí se observa como es que el poliducto, allá a lo lejos se aprecia como es que va a alimentar un contacto y en la parte izquierda está conectado a otra caja octagonal y este poliducto que apreciamos es la alimentación aquí nos falta colocar un poliducto que donde se aprecia en el castillo de la esquina es el que va a alimentar un arbotante exterior donde probablemente se vaya a colocar un farol igualmente en el castillo que se alcanza a apreciar en esa parte después trataré de compartir con ustedes el paso a paso de esta pequeña instalación eléctrica aquí tenemos las cajas más cercanas, aquí ocultamos un poliducto entre la trave y este poliducto es el que va a alimentar un contacto y desde aquí también nos falta colocar derivar un poliducto hacia un arbotante exterior que se va a ubicar donde se encuentra ese castillo esta instalación va a ser muy pequeña es por eso que se colocó simplemente este poliducto de media pulgada desde aquí vamos a colocar otra línea hacia ese castillo para dejar lista esta instalación de poliducto ahora les voy a mostrar en la parte de abajo como es que va a quedar desde aquí vamos a colocar el poliducto y puesto que aquí la obra estaba avanzada y no quedó ninguna caja octagonal también les pienso mostrar como colocar una caja octagonal en el concreto en el castillo igualmente en este aumento que se hizo también vamos a colocar una caja octagonal y desde ahí vamos a colocar el poliducto ese es el poliducto que va a alimentar esta pequeña instalación en este Porsche y más o menos desde este punto se va a derivar y aquí vamos a colocar el arbotante exterior que les estoy comentando aproximadamente a la altura de esta puerta que es la puerta principal aquí quedaría sacando el centro de este Porsche que mide 240 de ancho y donde probablemente se coloquen dos lámparas fijas y aquí vamos a tratar de colocar otra luz en el centro una lámpara diferente y aquí se encuentra nuestra caja de chalupa donde vamos a colocar un contacto así es como les quise mostrar como es que quedó realizada esta instalación nuevamente los saludo a su amigo Antonio González gracias